Música Sé que no debo decir lo que dicta mi emoción Siento que gustas de mí y no sé por cuál razón Los celos me están matando Quiero estar cerca de ti Y mi amor te está esperando Yo te quiero hacer feliz Ay, 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 ay Quisiera decirte tantas cosas Cuando tú me estás mirando Pero ya sé que la vida es así Cuando el tiempo va pasando Y yo sin poder hablar Sé que no debo decir Lo que dicta mi emoción Siento que gustas de mí Y no sé por cuál razón Los celos me están matando Quiero estar cerca de ti Y mi amor te está esperando Yo te quiero hacer feliz Ay, 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 ay Si pudiera decirte solamente una palabra Cuando tú me estás mirando Mía, ay, 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 ay Y yo sin poderte hablar 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 Quédate sentada ¿Dónde estás? Y yo sin poderte hablar Hasta el fin como si nada Y yo sin poderte hablar A tu lado tu control Y yo sin poderte hablar Podrá notar nuestras miradas Y yo sin poderte hablar Usted me desespera Y yo sin poderte hablar Ya no puedo controlarme Y yo sin poderte hablar Daría la vida entera Y yo sin poderte hablar Por poder besarte Y yo sin poderte hablar Pero tan solo puedo mirarte, nena Y yo sin poderte hablar 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 Qué mala suerte la mía Y yo sin poderte hablar Si yo pudiera hablarte Y yo sin poderte hablar Te diría lo que siento Y yo sin poderte hablar Tú serías mi amante Y yo sin poderte hablar Pero tan solo puedo mirarte, nena Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar En un cuarto lleno de gente Y yo sin poderte hablar Un corazón agonizaba Y yo sin poderte hablar Sabiendo que nunca jamás Y yo sin poderte hablar Podrá lograr lo que esperaba Yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Gracias.